¡Mamá! ¿Dónde estoy? ¿Quién está ahí? Mi cabeza. Me duele la cabeza. Ese tipo me dio un golpe. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy Víctor. ¿Quién habló? No es la misma voz. ¿Víctor? Soy yo. Llevo aquí mucho tiempo. Más que vosotros. Ese tipo me dio un golpe. Aquí en la cabeza. Me duele. ¿Dónde estamos? El suelo está mojado. Hace frío. Huele fatal. Yo no recuerdo nada. Solo mi madre llorando. Te habrá traído el mismo tipo que golpea al otro chico. ¿Estás bien? No tengas miedo. No me toques. No tengo miedo. Tranquilo. Estoy tranquilo. ¿Cómo sabes que nos trajo el mismo tipo? ¿Tú nos has hecho esto? Fue un tipo con traje oscuro, alto. Él fue quien me metió a la fumeta hace no sé cuánto. Cuando se abre la puerta, todavía citó su olor. Él los trajo. Sí, el tipo de negro. Estaba hablando con mi padre. Y mi madre me abrazaba y lloraba. Hay más gente aquí. ¿Quiénes son? Pobrecitos. Lloran. Son muy pequeños. Lloraban y les amordazó. Hay que salir de aquí. Ese tipo es malo. Hay que pedir ayuda. ¿Alguien ve algo? ¿Víctor, ves algo? Yo estoy cerca de la puerta. Entra un poco de luz. Siento ya el perdón como algo lejano. Del pasado. Pero es que ellos son mi futuro. Esos ojos como me gustan. A veces desprenden lágrimas. Es inútil detenerlas. Es inútil comprenderlas. Ellos. Es imposible que piensen o sientan. Son niños. Son lágrimas de cocodrilo. Como las mías hace tantos años. Era solo un niño. ¿Qué podía pensar? ¿Qué podía hacer? Si no duermen no pasa nada. Son niños. Si trabajan no pasa nada. Son jóvenes. Si se mueren no pasa nada. Ya nacerán otros. Todos tienen hermanos. Todos los padres tienen deudas. La especie crece exponencialmente a sus muertes. Todos somos útiles. Todos tenemos que hacer un trabajo. Ellos son baratos. Sus lágrimas y sus quejas son parte de la inversión. Pero. ¿Su futuro? No han tenido infancia. No tuvieron la oportunidad de soñar entre nubes y flores. De amaneceres bañados de luz y color. Al igual que yo. Cambiaron su peonza por una aguja y un hilo. Y eso. Si hay suerte. Pero. ¿Y su presente? Tampoco lo viven realmente. Su presente sirve para destrozar su pasado. ¿Y su futuro? Su futuro estará lleno de penurias y miserias. Tal vez lleguen a ser crueles y se apoderen de los demás y son inteligentes y astutos como yo. El dolor me hizo fuerte. El odio me mantuvo con vida. Ahora busco en esos niños. Ese niño que sacaron de casa de mi madre. Y les arranco todo lo que ellos me arrancaron. ¡Socorro! Por favor. ¡Sáquenos de aquí! ¡Shh! No gritéis. El tipo de negro vendrá y nos tapará la boca como a los demás niños. Tenemos que pedir ayuda para salir de aquí. Tienes razón. Cálmate. No nos va a pasar nada. Por el espacio entre las puertas podemos pedir ayuda. ¿A quién? Se ha detenido y se ha alargado. Nos ha dejado aquí tirados. Podemos ver si alguien viene y pedir ayuda. La puerta se abre un poco. Si hacemos fuerza entre todos, podremos hacerla ceder y salir. El tipo de negro está ahí fuera. Si no duele salir, nos mata. Entra un poco de luz y aire. ¿Dónde estamos? Todo esto es tan diferente. Llevamos tiempo moviéndonos. Debemos estar lejos de casa. Si estamos lejos de casa, ¿de qué van a intentar salir? Estamos perdidos. Señor, señor, socorro, ayúdenos a salir. No puedo, la puerta tiene un canto. ¡Rápido! Avise a nuestros padres, avise a la policía. ¿Dónde estamos? Por favor, solo para para meter más niños. No nos da comida ni agua. No nos deja ir al baño. Y si lloramos, nos tapan la boca. ¡Qué felicidad, mi niña! Tan lejos y te acuerdas de nosotros. Recuerdo el día que te fuiste. Recuerdo cómo nuestras lágrimas se mezclaban. Tu carita y la mía pegadas. Nosotras abrazadas. Cómo tus bracitos tan frágiles me apretaban con tanta fuerza. ¿Quién no va a creer que después de tanto tiempo iba a tener noticias tuyas? Queridos papás, aquí todo me va bien. Los extraño mucho. Pero estoy bien. Como en casa. El trabajo es pesado, pero la comida está bien y los adultos son muy buenos y te ayudan. Tu papá tenía sus dudas y tú no sabías nada hasta la hora de marcharte. Yo sabía que era lo mejor. Para ti, para todos, ahora sí vamos a poder casar a tu hermana. Los profes son de lo mejor. Te explican de una manera tan fácil que lo entiendes toda la primera. Además, tengo muchos amigos. Cuando tengo tiempo libre, salgo a pasear. Cuando jugamos, recuerdo a mis hermanos. Los recuerdo a todos. Mi niña querida, y pensar que dudábamos y pensar que llorabas tanto al despedirnos, todo eso que cuentan es mentira. El señor que te llevó nos lo dijo muy claro, como lo hablaba en tu carta. Además, pagó lo acordado y nos prometió que en tres meses tendríamos noticias y más dinero. Tengo que contarles algo. Mañana nos vamos a estudiar a un sitio muy lejano y es difícil la comunicación. Pero no se preocupen, porque a la primera oportunidad les vuelvo a escribir. En un buen tiempo no recibirán noticias mías. Les deseo lo mejor. Cuídense mucho y recuerden que les quiero. No puedo más. Tenemos que hacer más fuerza. La puerta ha cedido. Si le abrimos lo suficiente, quizá podríamos saltar y pedir ayuda. ¿Estáis locas? Yo no pienso saltar del cambio en el movimiento. Además, estoy cansada. No puedo más. Tenemos que seguir intentándola. Cuando se abra, el que quepa sale y pide ayuda. No, yo lo dejo. Además, si estamos aquí es porque nadie nos quiere. Mentira. A mis padres los engañaron, ¿eh? Se ha abierto un poco más. Sí, entra un poco más de luz. Ahí va, pues en estos papeles parecen cartas y son todas iguales. Queridos papás, aquí todo me va bien. Los extraño mucho, pero estoy bien, como en casa. El trabajo es pesado, pero la comida está bien. Y los adultos son buenos y te ayudan. Gracias. 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 Gracias.